Muy buenas jugones y jugonas, aquí estamos en otro vídeo más para el canal Que bueno, en esta vez me apetecía un poquito pelearme Que hacía tiempo que no grababa nada, así de plan de pelea Y esta vez he elegido un juego que lo tenía ahí en mi estantería perdida por ahí Y estaba viendo la serie de Yu Yu Hakushi y dije Pues me apetece imitar este gran combate de Yushuke vs Tuguro A ver quién es más fuerte Así que nada, vamos al lío y hemos elegido a Yushuke de jugador principal La CPU nos ayuda a Toriko Y luego tenemos a Vegetta de apoyo Y luego en el equipo rival tiene a Toguro, al Germán Gran Toguro, Naruto Y a Seiya del Caballero Zodíaco Nada, vamos a ello A ver Paraíso, Comistaría, Arena del Trueno, Templo Ateneo, Cielo Objetado, La Dea del Pingüino Nanmec, La Villa Oculta, La Sociedad de las Almas El Estadio del Torneo, señores Favor Me da igual Vamos al lío con todo Personajes de apoyo Bueno, vamos a ver quién es el mejor Si Toguro o nosotros Me faltan aún bastantes personajes por sacar Pero estoy en ellos Vamos allá El menor, el menor, es verdad Era el menor No, 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 no Ura, Messi Guau Ahí, ahí Toriko Vamos al lío Vegeta-san Frieza Naruto Pegasus Ryosikens Claro que sí, Seiya A ver si me acuerdo de los combos Porque no me acuerdo de nada Vale, con esto era la cámara ¡No! Ahí está Ryosikens Ah, hijo de puta No, 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 no Creo que era así No Esquívalo Había una forma ¡Wow! Este me había olvidado No, 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 no Que me revienta Había una Ahí, ahí La fuerza espiritual Está un montón Tokura Wow, Dios Que motivacional ¡No! ¡Bellita! Oh, oh, oh Esto va a ser buenísimo Ahora verás Lo pilla Lo pilla, lo pilla Es que es buenísimo O sea Y me da tiempo Para hacer otro ¡Raygan! ¡Hijo puta! ¿Dónde está? Ahí está ¡No vas a llegar! ¡No! 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 ¡No me hagas el...! A ver un segundo Creo que había ¿Cómo? Ruptura de guardia No Carrera Ataque con carrera Carga Es R1 Y X Se me había olvidado Creo que tengo otra vida Y a ellos le queda una Así que vamos Empate Ahí está La cagamos O sea Es que no para nada No para nada Pero vamos No ¡Vañita! Echame una barita Es que tiene transformación Y quiero hacerla Antes de que me mate Tengo una Dejame coñe Se acabó Atacar Creo que llegó Creo que llegó La ha matado Tío Tórico ¿Para qué atacas? Bueno Pues parece que Ura Messi ha ganado Así que Pues no vamos a decir nada Es que quiero enseñaros Si habéis visto Yuyuhakusu Yusuke llega un momento Que tiene una transformación Y quiero sacarla A ver si me dejan Porque de verdad Creo que Aquí Centrar Dispersar Lo que no me acuerdo Es que no me acuerdo De nada Carrera Salto Carga Resistencia Guardia Recuperación No lo veo Es que el problema Es ese Que no lo veo Ahora mismo Que tecla No lo veo Tío No sé Que aleatorio Es que no lo veo Tío Pues nada A tocar botones Como un loco Creo que era así Oh Ahora O no Tórico A atacar A atacar Naruto maldito sea la gente ha hecho una manita oh oh, aviso lleva el chakra de zorro, lleva el chakra de zorro uuh no a mi no me vas a hacer el futuro en rasengal a tomar por culo perdón por el taco ¿dónde está? lo pilla ya es que no se escapa me da tiempo le va ostras ¿cómo que he derribado? ¿quién me ha dado? ah iba transformado pero no sé ni cómo lo he hecho es que es más malo el cabronazo suelta 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 levanta suelta ah como nos mate por tu culpa te reviento ¿dónde está? ahí perfecto salió perfecto muy buena muy buena muy buena muy buena me ha gustado esta siguiente vale cambiar de personajes cambiar de personajes estos son combates ¿vale? está el modo libre luego está el rollo rey de la pista que tienes que vencer tú nosotros no puedo bien y chico no ah dale cañonista vamos a hacer un combate épico vegeta quensiro y vamos a ponerle un malo lo que no sé si tenía más pero no sé si se han desbloqueado tenía freezer pues no lo compré pues no, no lo compré vamos el equipo malo al mardiente vale vamos a hacer un Goku, Ichigo, Arale y la Gachan contra vegeta, quensiro y shishio pero antes de nada vamos a ver una cosa este es el poster tío joder esto es lo que no me gusta de los juegos tío que no tienen manual ya tú te crees un juego sin manual esto que es tío a ver un segundito vamos a moverla acá subirla aquí ahí guardarte ahí está mejor vale el estadio del torneo oscuro peñas ahora basta y digo la verdad me da igual bueno ¿quién será más fuerte? ¿Goku o Vegetta? lo malo AR1 y X que sabía que era algo de hecho tío pero Vegetta a fuller de principio, mira Vegetta a fuller de principio, mira maldito que chino ya estás aquí, Vegetta una ayudita, ¿no? se me ha ido no me quedaré aquí, mierda no, 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 no aquí va ah como te transformes me acabo, vale, se acabó a muerte oh, madre mía mierda la hemos liado que chino no, por favor te lo pido, no lo hagas no lo hagas no no esto va a volar, va a volar WAHU GIKIRAMA verdad, es que si lo hace rápido te da tiempo de hacerlo dos veces ah ah aquí ya no le da tiempo ¿dónde está? ahí oh es que lo intenta bloquear pero llega un momento que no puedes es que lo he puesto es que lo que te ha puesto es que lo he puesto es lo que obviamente está No Creo que me queda una vida a mí Si no la han matado al otro, sí, me queda una Super Saiyan Oye, ¿dónde está? Me encanta, el modelado que le hicieron a este juego Fue increíble, la verdad ¡Equíbalo, esquíbalo! ¡Por tu madre! ¡Levanta! Está muerto, es que la ha pillado Pero así ¡Adiós! Es que es Goku, o sea No puedes Lo siento, King's Hero Es el mejor Y la agachan por ahí dando vueltas Es que es buenísimo Bueno Esto era un vídeo cortito Espero que os haya gustado El juego se llama J-Star Victory Está para PlayStation 4 Y para PlayStation 3 estaba Por si os interesa A mí la verdad Como me gustan los animes y los mangas El juego está muy bien basado Tiene bastantes personajes De animes japoneses Como no Y creo que tenía un plantel de 50 50 personajes No está nada mal Tenía 7 pestañas Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo